Al salir de mi casa cuando iba a pasear pensando en mis problemas con ganas de olvidar me encontré a una niña sentada en el portal tocando con un banjo cantando sin parar enséñame a cantar, enséñame a cantar que tengo triste el corazón y necesito amar enséñame a cantar, enséñame a cantar que tengo triste el corazón y necesito amar la miré sonriendo sin saber por qué se iluminó su cara y sonrió también siéntate a mi lado si quieres aprender y no te dé vergüenza que yo te enseñaré enséñame a cantar, enséñame a cantar que tengo triste el corazón y necesito amar enséñame a cantar, enséñame a cantar que tengo triste el corazón y necesito amar enséñame a cantar, enséñame a cantar que tengo triste el corazón y necesito amar enséñame a cantar, enséñame a cantar que tengo triste el corazón y necesito, y necesito, y necesito amar